Bienvenidos al podcast de Noticiero Univision Edición Nocturna. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes, día con día. Jueves 2 de marzo y estas son las noticias principales. Tornados azotaron el norte de Texas, derribando tendidos eléctricos y dejando a oscuras unos 190 mil hogares. El mismo sistema de tormentas que agobió a California se desplaza ahora al sureste del país. Declaran culpable de asesinar a su esposa e hijo al que fuera poderoso abogado Alex Murdoch en Carolina del Sur. El caso cautivó atención nacional por la ruina de una familia millonaria con privilegios y testimonios sobre codicia y adicciones. Escándalo de presunta corrupción remesa el Palacio de Nariño. Denuncian que el hijo y el hermano del presidente colombiano, Gustavo Petro, habrían pedido sobornos a narcos para incluirlos en el plan de paz del mandatario. Comienza la edición nocturna. Este es Noticiero Univision Edición Nocturna con León Krause y Malti Interiano. Malti, amigos, muy buenas noches. Bienvenidos, como siempre, a las noticias. El mal tiempo no da tregua a este país. Un sistema de tormentas está golpeando Texas con lluvia, granizos, tornados. El área de Dallas y el norte del estado han sido las zonas más afectadas. Así es, León. El granizo caído ha sido de gran tamaño, por lo que la capacidad de causar estragos ha sido mucho mayor de lo que se esperaba. Nos enlazamos con Andrea Rega, que nos tiene mucho más de este tiempo severo que se irá desplazando hacia el este del país. Muy buenas noches, Andrea. Te escuchamos. Nos encontramos en la ciudad de Horse, un suburbio que queda unos 20 minutos al oeste de la ciudad de Dallas, donde esta noche los residentes están buscando dónde ir. Tras el paso de este sistema de tormenta, ya comienzan a verse los daños. Esto es parte del techo de este edificio, de este complejo de apartamentos que se vino abajo. No sabemos todavía si fue por la fuerza de los vientos o algún tornado que tocó tierra en estos momentos. Vamos a esperar el día de mañana a ver qué dice el servicio meteorológico. Por lo pronto, los bomberos ya están presentes aquí, están yendo de unidad en unidad, verificando cómo están los residentes y en qué estado están las unidades. Por lo pronto, vemos que muchas de estas unidades no tienen servicio de electricidad y en algunas de ellas, como podemos ver, el techo se ve completamente abajo. La Cruz Roja Americana ya está llegando también a este complejo de apartamentos para auxiliar a los residentes, pues tenemos entendido que va a ser imposible para ellos pasar aquí la noche. Fue una línea de vientos bastante fuerte que entró de la nada y que en solamente dos minutos cambió completamente la temperatura y también el panorama aquí en el norte de Texas. Andrea Rega, Univision. Por favor, amigos, si están allá, cuídense mucho. Vaya imágenes. Bueno, vamos a México, donde se convocó una movilización masiva en el Zócalo de la capital para abogar por la paz y en contra de la militarización en México. El asesinato de los jóvenes de Nuevo Laredo ha sacudido a la opinión pública. Ya la gente en México está harta, agotada de tanta violencia, incluidas estas llamadas, ejecuciones extrajudiciales por parte de los militares. Desde Ciudad de México, Alejandro Madrigal tiene el reporte para ustedes. Gracias. Hoy diversos colectivos exigieron a los ministros de la Suprema Corte de Justicia que se tomen en cuenta todos esos aparos que exigen el retiro paulatino de los militares de las calles para evitar. Se repitan tragedias como la ocurrida contra los cinco jóvenes en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Escuchemos. Es la principal exigencia. El ejército no debe de estar en las calles. No estamos en una guerra. No queremos guerra. No queremos guerra. Queremos la paz que se nos prometió, la paz que nos merecemos. Cuatro de los militares que habrían disparado sobre la camioneta blanca donde viajaban los jóvenes en Nuevo Laredo, Tamaulipas, fueron entregados a la justicia militar por el delito de desobediencia. Hoy platicó Univisión con una de las madres de las víctimas de esta tragedia y esto fue lo que nos dijo. Yo sé que no me van a devolver a mi hijo y yo sé que él ya no va a estar. Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador solicitó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos investigue estos hechos y también dijo que aunque se tratara de sicarios, en ningún momento el ejército tenía que haberlos ejecutado. Ahora regreso con ustedes. Gracias Alejandro. El grupo de expertos de derechos humanos sobre Nicaragua de las Naciones Unidas finalizó un año de trabajo y concluyó que Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo cometieron crímenes de lesa humanidad de Nicaragua en conjunto con siete instituciones estatales desde el 2018, cuando las protestas sociales fueron reprimidas con balas de alto calibre por la policía y grupos paramilitares. En ejecuciones extrajudiciales, en torturas, en detenciones preventivas, hay un sinnúmero de elementos que permite dar el informe en su contenido sobre las personas que han sido objeto de estos actos. Entre abril y septiembre del 2018, el régimen de Daniel Ortega desencadenó una ola de violencia letal que dejó más de 355 muertos, así como cientos de heridos. Y ahora nos vamos a Colombia con el escándalo que rodea al presidente Gustavo Petro. Pedro pedió a la Fiscalía Colombiana que investigue a su hijo mayor y a su hermano ante versiones de que habrían cobrado sobornos a narcotraficantes presos para incluirlos en el proceso llamado Paz Total, esto a cambio de rebajarle sus condenas de cárcel. Y así Vaquero tiene más detalles de estas acusaciones que son graves. Narcos estarían pagando millones para ser incluidos en los programas de paz promovidos por el gobierno. El hecho ocupó titulares en varios medios nacionales e internacionales y los nombres del hermano y del hijo de Petro saltaron como presuntos involucrados. Hoy al mediodía, en un comunicado oficial, el presidente Gustavo Petro le pidió a la Fiscalía de Colombia investigar a su hermano Juan Fernando y a su propio hijo Nicolás. Y aunque el presidente dice confiar en la inocencia, termina diciendo que respetará las conclusiones a las que llega la justicia. La Procuraduría también abrió una investigación al hijo del presidente. Ordené a mi equipo disciplinario que aperturara inmediatamente indagación o investigación de acuerdo con las circunstancias respecto al hijo por ser un servidor público. Pero el escándalo no para ahí. También hoy la revista Semana reveló una entrevista con la expareja de Nicolás, en la que ella asegura que el hijo del hoy presidente recibió cuantiosísimas sumas de dinero para la campaña de su papá, provenientes de personajes como Santander López Sierra, un ex senador contrabandista con vínculos con paramilitares que estuvo extraditado y preso en Estados Unidos. Según la expareja de Nicolás, ni el presidente Petro ni la campaña recibieron nunca ese dinero porque Nicolás no lo entregó. Él es una víctima más de Nicolás y que no quiero, de verdad, no quiero que su presidencia se empañe por todo lo que ha hecho su hijo. Es decir, que habría engañado a quienes aportaron y a su papá. El presidente, además del comunicado, no se ha referido al escandaloso caso. En Bogotá, Colombia, Yesid Vaquero, Univisión. Y en Chicago murió un policía hispano que resultó herido durante un tiroteo cuando respondía a una llamada de un hombre armado que perseguía a una mujer. Autoridades dijeron que Andrés Vázquez Lazo fue baleado por el sospechoso de 18 años que se encuentra grave. Indicaron que Vázquez tenía cinco años en la fuerza policial y un brillante futuro por delante. Estás escuchando la edición nocturna de Noticiero Univisión. Continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión. El abogado multimillonario Alex Murdoch fue declarado culpable de asesinar a su esposa y a su hijo en un sonado caso sobre la desgracia de una rica familia de Carolina del Sur. Esto a pesar de que en el juicio no hubo arma homicida, evidencias claras ni manchas de sangre. Murdoch confesó que estafó por décadas a miles de clientes para pagar su adicción a las drogas, pero niega haber cometido sus crímenes horribles. Danai Rivero tiene la decisión, que fue polémica, del jurado. Sin mostrar alguna emoción reaccionó el ex abogado Alex Murdoch al conocer que fue declarado culpable de matar a tiros a su mujer y a su hijo después de que el jurado de 12 miembros deliberara durante poco menos de tres horas. Durante la audiencia se le preguntó a cada miembro del jurado si los veredictos eran correctos a lo que afirmaron que sí, mientras el único hijo que le queda a Murdoch, Buster, escuchaba en la sala detenidamente. Te aseguro que va a ser más de 30 años para comenzar y ciertamente puede ser por vida. El jurado también lo condenó por dos cargos de posesión de un arma durante un delito violento que conllevan a cinco años más de prisión. Durante la audiencia los fiscales argumentaron que Murdoch utilizó una escopeta para matar a su hijo Paul de 22 años, dentro de la finca de la familia y un rifle para ejecutar a su esposa Maggie de 52 años el 7 de junio de 2021 en Carolina del Sur. Además, añadieron que el hombre llevó a cabo el doble asesinato para evitar que se conocieran sus numerosos casos de malversación y lavado de dinero. Durante el juicio, el propio Murdoch reconoció haber mentido a la policía sobre su paradero en la noche del crimen, pero aseguró que se debió a la paranoia que le provocaba el consumo de drogas y negó entre lágrimas haber disparado a su familia. Un video que grabó su hijo reveló que el hombre se encontraba ese día en la finca. Y hoy al finalizar la audiencia el juez dijo que la sentencia en este caso se dictara mañana viernes a primera hora. Esto de mi parte regreso con ustedes. Gracias Danay. Increíble pero cierto, no irá a la cárcel la mujer de Colorado que quedó embarazada de un adolescente de 13 años. La mujer enfrentaba cargos por agresión sexual, pero finalmente aceptó un acuerdo con la fiscalía. Deberá registrarse como delincuente sexual y evitará ir a prisión tras rebajarle los cargos originales a una acusación menor que no conlleva prisión obligatoria. La familia del adolescente no está conforme con esta decisión. El niño hispano que estuvo al borde de la muerte después de que un compañero de escuela lo apuñalara en Nueva Jersey habló hoy con los medios. Ya salió del hospital, está recuperándose en su casa con la familia. Smiling Jiménez le reveló a Nayeli Chávez lo que vivió. Escuchen esto. Luego de haber atravesado por la experiencia más aterradora de su vida, Smiling Jiménez se encuentra nuevamente con su familia. He tenido alguna pesadilla con el chico, como que el chico venía ahí con un cuchillo que apuñalaba al amigo mío, casi me intenté matarlo y a mí me rejaba todo el brazo. El niño de 11 años mostró la enorme cicatriz que le dejó la herida provocada por un cuchillo que le enterró otro estudiante de su escuela el pasado 22 de febrero. El hecho ocurrió a la hora de la salida del plantel, mientras caminaba junto a un amigo de regreso a casa. Yo le estaba haciendo como señal, como que si tú quieras, trate en mi rodillo y me puso ahí. El niño de origen dominicano dice que está vivo gracias a una otra cosa. Según Smiling, a su agresor ya le habían confiscado anteriormente un cuchillo dentro del plantel. Nos comunicamos con la superintendencia del distrito escolar, pero dijeron que no podían comentar sobre el caso. No sé cómo la escuela no lo expulsó por siempre, si ya él había tenido esa clase de comportamiento. Agrega que él no tiene problemas con nadie y que piensa que fue agredido como represalia contra uno de sus amigos. Por el momento Smiling no piensa regresar al colegio y estará recibiendo sus clases de manera virtual. Asimismo, tras el trágico suceso, la escuela está evaluando instalar detectores de metal en la entrada. La audiencia del atacante quien se encuentra arrestado está pautada para el 15 de marzo. En Perth Amboy, Nueva Jersey, Nayeli Chávez-Geller, Univisión. Y ya está disponible la ayuda para pagar la factura de gas a los residentes del sur de California. United Ways of Greater Los Ángeles, SoCal Gas y organizaciones comunitarias están ayudando con un fondo de asistencia para familias que califiquen. Hay que seguir los siguientes pasos y es muy sencillo. Primero, visitar la página de SoCal Gas. Segundo, seleccionar el botón Lista de agencias y elija la ubicación más conveniente dentro de su condado. Tercero, contacta a la agencia para pedir una cita y llena la aplicación. Se requiere presentar la factura del gas más reciente y comprobantes de ingresos de todos los miembros del hogar. Ahí lo tiene. Más de 12.000 migrantes guatemaltecos fueron deportados en los primeros dos meses de 2023 procedentes de Estados Unidos y México, incluidos 1.247 niños. Entre enero y febrero, Guatemala recibió 63 vuelos de deportación procedentes solo de Estados Unidos. Cada año, unos 300.000 guatemaltecos intentan emigrar a Estados Unidos buscando mejores condiciones de vida. Y el Instituto Nacional de Migración de México dio a conocer que fueron localizados 79 migrantes en la ciudad de Tijuana. En el operativo se encontraron a estas personas hacinadas en tres diferentes hoteles de la ciudad fronteriza. Las nacionalidades son de Afganistán, Mauritania, Ecuador, Colombia, Nicaragua, Eritrea. Y los migrantes quedan pues en espera de que se defina su situación jurídica en territorio mexicano. Bueno, siguen las quejas de los migrantes contra la aplicación CBP-1, que no está funcionando como debe y está provocando que muchas familias tengan que separarse. Los desesperados migrantes no logran hacer las citas para pedir asilo en este país. Desde Ciudad Juárez, Pedro Ultareras fue a escuchar a los migrantes que están angustiados. ¿Cuánto tiempo tiene intentando, señora? Ya, desde que empezó la aplicación. Si bien es la esperanza de muchos, la llamada aplicación CBP-1, donde se procesan las citas para entrar legalmente a Estados Unidos a pedir asilo, se está convirtiendo en un dolor de cabeza para los migrantes. ¿Hasta ahorita no tiene fecha? ¿Hasta ahorita no tiene nada? Nada, 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 nada. La mayoría de los migrantes lleva semanas pegados al teléfono intentando sacar la cita, pero sin éxito. Desde la una, dos, tres de la mañana hasta que amanece. ¿Están con el teléfono en la mano? Al parecer, la aplicación tiene fallas o está saturada, dicen en la casa del migrante de Ciudad Juárez. Lamentablemente ahorita hay mucha desesperación aquí con las familias, incluso hay gente que se nos quiere salir, va. Y el problema de la aplicación CBP-1 es tan complejo que de esta casa del migrante que tiene más de 400 personas, solo han aceptado a tres familias. Y algunos que se obtuvieron la tan deseada cita tienen ahora otro dilema. No todos fueron aceptados. Yo entro con mi hija y ella se queda. Esta familia hondureña de tres, por ejemplo, quedará dividida. Solo el papá y la hija recibieron cita, la mamá no. No sabemos el tiempo que me voy a llevar aquí sola. En la solicitud iban como familia, pero en el último paso, al tomar la fotografía, la de ella no fue aceptada y la cita le llegó solo al papá y la hija para el 5 de marzo. Para mí no es fácil, porque no me he desprendido de ellos y saber que me quedo aquí sola. Karina Parachico, guatemalteca de 24 años, está en una situación similar. Ella fue aceptada, pero la fotografía de su hijo de 5 años no pasó. La cita es el 2 de marzo y no piensa dejar al niño. Tengo miedo de que me digan, mira, tú estás bien, pero tu hijo no. Obviamente yo voy a retroceder y voy a venirme. La situación es crítica, dicen en los albergues. Algunos están tan desesperados que optan por cruzar de manera ilegal. Otros son presa fácil de extorsionistas o se los llevan a otras fronteras porque supuestamente allá será más fácil y no se sabe más de ellos. En Juárez, México, Pedro Ultreras, Univisión. El vehículo autoconducido puede ser genial y muy conveniente, pero una encuesta reciente muestra que algunas personas desconfían de esta tecnología. Según una encuesta de la AAA, el 68% de los conductores le teme a los carros autónomos. El grupo automovilístico afirma que los resultados sugieren que los fabricantes de autos deben hacer más para fomentar la confianza del público y el conocimiento de esta tecnología. Bueno, el argentino Diego Coca presentó su primera convocatoria como técnico de la selección mexicana para los partidos de la CONCACAF, la Liga de Naciones, a finales del mes de marzo. En la lista hay grandes ausentes, sigue ausente, don Javier Hernández Valcázar, el Chicharito, Rogelio Funes Mori también, Andrés Guardado, Héctor Herrera también está afuera, pero hay caras nuevas, entre ellos Carlos Acevedo de Santos, Fernando Beltrán de Chivas, Julián Araujo ahora en el Barcelona B y Antonio Rodríguez de los Xolos. A ver qué tal le va a Coca. Estás escuchando la edición nocturna de Noticiero Univisión. Se salvó de milagro. Miren este video del momento en que enormes rocas caen sobre una carretera ahí en Malibu, en California, haciendo que un agente de la patrulla de carreteras que estaba cerca se apartara, pues sí, rápidamente del camino. La editora del Malibu Times, Samantha Bravo, compartió el video en Twitter, dijo que estaba a punto de hablar con las autoridades justo antes de que se produjera este desprendimiento. Es que las lluvias reblandecieron las zonas, sin duda. Increíble. Y una banda de estorninos fue vista haciendo una danza muy sincronizada sobre los cielos de Inglaterra. Un video grabado por un testigo muestra a los pájaros girando en el cielo y creando como nubes que cambian de forma cada segundo. Las imágenes se grabaron sobre la ciudad de Lutherworth, en el este de Inglaterra. Gracias por escucharnos. Si te gustó este episodio, síguenos en Euphoria, compártelo con otros, públicalo en redes sociales y déjanos una reseña. Gracias por ver el video.